¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo recovery en Huawei Nova 9. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y luego apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Huawei. Ahora. Y ahí estamos en el modo recovery. Para salir de aquí hay que simplemente elegir la primera opción, restart, para reiniciar el dispositivo. Entonces pulsamos aquí y esperamos. Y como ves, así acabamos de salir del modo recovery. Muchísimas gracias por ver el video. Dejadme en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!